Mi alma bonita, me encanta que estés en este rincón espiritual donde conectas con la energía divina de los ángeles y arcángeles. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en la oración del día. Amén. Hijo mío, en este momento sagrado se hacen presente el arcángel Metatrón y el arcángel Uriel y te invitan a abrir tu corazón, tu mente y tu alma a recibir los milagros que mereces por derecho divino y de nacimiento, para que la paz y la felicidad sean parte de tu día. Cuando veas las maravillas de Dios, recuerda que tú eres una de ellas y él siempre está contigo. La belleza complace a los ojos, pero es la dulzura de las acciones la que encanta el alma. Recuerda mi alma hermosa, si corriges tu mente, el resto de tu vida encajará en su lugar. Hijo mío, bendita sea la incomodidad que te hace moverte de donde ya no perteneces. Ábrete a recibir ahora estos decretos milagrosos para escuchar al despertar o al irte a dormir. Comenzamos. Yo tengo el poder de transformar lo negativo en positivo, la escasez en abundancia, el dolor en sanación y el miedo en amor. Yo soy un imán de bendiciones, milagros y bienestar. Yo soy salud perfecta. Día a día la abundancia crece en mi vida en todos los sentidos. El dinero llega a mí en grandes cantidades y con él la realización de todos mis deseos. Todo llega a mí con facilidad y gozo. Mi mente, mi cuerpo y mis emociones están en armonía y equilibrio. Yo me amo y me apruebo tal como soy. Yo merezco amor y lo encuentro en todas partes. Yo libero el pasado y soy libre para amar plenamente en el presente. Yo escucho con amor los mensajes de mi cuerpo. Me libero aquí y ahora de todo lo que no me pertenece. Corto y libero todo tipo de culpas y ataduras del pasado. Me declaro siempre libre y bendecido. Yo soy el amor infinito, fuente de toda certeza, abundancia y prosperidad. Yo abro mi corazón y siento en mi interior el flujo constante de mi infinita riqueza. Confío en que todas las puertas del universo se están abriendo para mí. Yo declaro salud en mi cuerpo, armonía en mi casa, prosperidad en mi trabajo, inteligencia en mis decisiones y abundancia en mi vida. Hoy libero todas las energías que vibran más bajo que el amor. Libero mi mente y mi cuerpo de todo lo que ya no me sirve. Devuelvo cualquier tipo de energía que no esté alineada a la mía. Yo acepto toda la riqueza, la abundancia y el éxito que el universo me envía ahora mismo. Yo cancelo, disuelvo y transmuto cualquier energía negativa que se acerque o intente acercarse a mi vida. Rompo todo lazo espiritual energético con las personas que me han deseado mal y lo entrego con luz a la justicia divina del universo. Atraigo hoy, mañana y siempre a mi vida y a mi mundo bendiciones y éxitos en todo sentido. Yo soy energía pura, yo soy amor, yo soy luz, yo soy un ser que merece todo lo bueno. Sé lo mucho que valgo y no acepto nunca menos de lo que merezco. Tengo el poder de crear la vida que deseo para mí. Yo irradio belleza, salud, armonía y éxito. Mi energía y vibra es tan poderosa que brillo en todos lados. El dinero fluye a mí fácilmente y sin esfuerzo y a veces de manera inesperada y sin hacerle daño a nadie. Me conecto con la abundancia infinita que habita en mí. Acepto el apoyo del universo y tengo la certeza que lo correcto y perfecto llega a mí. Hoy declaro que la buena energía del universo entre en todo mi ser y todas mis dolencias sean transformadas en luz. Cancelo cualquier condición adversa en mi persona, acepto sólo el bien, la salud, el amor y la abundancia. Siempre tengo dinero para cubrir mis gastos y vivir la vida que merezco. Decreto, acepto y recibo la abundancia del universo en todas sus manifestaciones. Confío en que todo en mi vida tiene un propósito divino. Mis sueños se cumplen uno a uno y mis bendiciones se multiplican. Yo soy la presencia del poder de Dios. Yo soy la luz en amor incondicional aquí y ahora en la tierra. Yo soy el creador de mi vida. Yo tengo un cuerpo perfecto y saludable. Yo atraigo oportunidades positivas y personas que me ayudarán a alcanzar mis metas y sueños. Agradezco cada minuto de mi vida y atraigo personas y cosas con mi misma vibración. Todo lo bueno me está pasando aquí y ahora. Ahora y en todo momento estoy bajo la asistencia de los ángeles, de los arcángeles y mis seres de luz. Hoy expreso gratitud a mis cuidadores de luz que despejan mi camino y limpian mi corazón. Yo soy la fuerza universal que fluye y atrae a mi mundo todo lo bueno, todo lo positivo, todo el amor, toda prosperidad y felicidad. Mi alma bonita, escucha la música hasta el final para que puedas estar más tiempo en esta dimensión divina de afirmaciones y decretos milagrosos. Con cada mensaje celestial que compartimos, sentimos la presencia amorosa de los ángeles y arcángeles guiándonos en nuestro viaje espiritual. A medida que llegamos al final de este video lleno de inspiración divina, te invitamos a ser parte activa de nuestra comunidad de luz. Deja tu nombre en los comentarios para que podamos incluirte a ti y a tus seres queridos en nuestras oraciones diarias. Juntos, podemos extender esta bendición a todos aquellos que lo necesiten. Además, te animamos a compartir este mensaje en todas tus redes sociales. Al unirnos en amor y compasión, podemos llegar a más corazones y expandir la espiritualidad en todo el mundo. Que la luz de los ángeles te acompañe siempre en tu camino. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!